... Encuentro Empresas visita las nuevas instalaciones de Tiendas Pavo... ...en la avenida Hernán Cortés, frente a la estación de autobuses... ...y junto a La Jabonera. Unas instalaciones modernas y con un nuevo concepto de tienda... ...pero con el trato cercano que Tiendas Pavo ofrece a sus clientes... ...desde 1965. Tiendas Pavo ofrece a sus clientes de Tiendas Pavo ofrece a sus clientes... ...para poder hacer grande su proyecto de vida... ...y sois un ejemplo porque a lo largo de todos estos años... ...Pavo es una referencia no solamente en Don Benito... ...de donde iniciaste vuestra actividad... ...sino en el conjunto de Extremadura... ...y yo como alcalde de Villanueva Serena me siento especialmente satisfecho... ...de que Pavo sea una referencia dentro del mundo textil... ...en nuestra ciudad desde hace muchísimos años... ...con distintos emplazamientos... ...yo al menos he conocido tres... ...los tres en esta calle... ...¿vale? ...primero en la calle Hernán Cortés al lado del cruce de Fajardo... ...luego cruzaron enfrente... ...y ahora aquí... ...pero ahora sí que hay un nuevo concepto... ...y yo en ese sentido quiero trasladar mi enhorabuena... ...porque lo que antes podíamos observar como una tienda almacén... ...hoy es una tienda mucho más luminosa... ...mucho más ordenada, mucho más vistosa... ...y eso es saber adaptarse en cada momento a lo que quiere el cliente... ...en cada etapa y en cada situación... ...un modelo distinto... ...y eso es lo que hace al final que las empresas puedan progresar... ...así que nada más... ...mi enhorabuena, mi satisfacción por que estéis en Villanueva Serena... ...porque queráis seguir creciendo... ...y sobre todo os deseo muchísima suerte en el futuro... ...para que aquella generación, aquel hombre y aquella mujer... ...que decidieron emprender su proyecto de vida... ...que fue posteriormente trasladado esa responsabilidad a su hijo... ...también pueda llegar a los nietos y a más generación... ...enhorabuena y así. ¡Aplausos! La tienda Pago abre hoy una nueva tienda, un nuevo proyecto... ...con el mismo servicio pero una tienda totalmente renovada, ¿no? Totalmente renovada, se puede decir que de un tipo almacén... ...a una tienda, como diría yo, un poquito en condiciones... ...con su... todo, su dividido en secciones... ...de señora, de caballero, de niños... ...nuestro fuerte que es el hogar... ...le hemos dado también creo que otra vida... ...y bueno, nuestra colchonería que es un gran... ...también una gran sección de tiendas Pavo. Decíamos, bueno, un referente de tiendas Pavo... ...no sólo en esta zona de Domedito Villanova... ...sino en toda la región desde 1965... ...una tienda consolidada que el producto le tiene vendido... ...pero que se ha querido dar un paso más... ...y ofrecer un mejor servicio al cliente, ¿no? Sí, la tienda que teníamos en Villanova... ...puede decirse que era de las más antiguas... ...de las seis que tenemos aquí en Extremadura... ...entonces hemos querido renovar... ...y bueno, pues el cambio le hemos hecho total... ...no ha sido dar un pasito más... ...sino creo que ha sido un pasito bastante diferente. Una tienda accesible también, que es la misma calle... ...para no perder un poco la referencia... ...pero también, bueno, pues la nueva generación... ...los hijos de los fundadores, pues también con nuevas ideas, ¿no? Sí, una tienda que, como bien ha pronunciado las palabras del alcalde... ...hemos estado en tres sitios diferentes... ...la misma que ayer Hernán Cortés... ...hemos considerado que este sitio aquí al lado de La Jabonera... ...es un sitio que este barrio ha crecido bastante... ...en frente de la estación de autobuses... ...y bueno, pues la decisión nos ha costado un poco al final de decidirnos... ...porque aquel sitio parece más céntrico para todo el mundo... ...pero bueno, yo creo que va a ser para bien... ...estamos también cerquita aquí de la calle Díaz Hombrona... ...y de la calle San Francisco... ...entonces no creo que en ese aspecto haya problemas. Díaz Hombrona 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 a nuestro canal.